La lluvia de talento fue el resultado principal de la segunda edición del Course Light Indie Rock. Gente de todas partes de la insula tomaron carreteras, soportaron largos tapones, infecciones, mojones para entretenerse con sus ídolos del rock independiente y los no tan independientes. Los rockeros salieron a la calle, todos querían definir su identidad y sus talentos. Lo único que se oyó no fueron las bandas, los fans también se expresaron. Esos fueron otros 20 pesos. Ellos iban a tocar más tarde y de repente los han puesto a tocar a la una de la tarde. Esto aquí no estaba lleno para ver las bandas. El cielo se abrió un par de veces en la pista número 20 del aeropuerto de Aguadilla y se hizo el fanguero. Y la gente se inventó con qué taparse de la lluvia. No todos fueron paraguas, llovía, tronaba y venteaba y el indie siguió en pie. Aunque no todo fue risa, baile, botella y baraja. Como no quieren ser del montón, hay quienes cayeron de pinzoacos y compraron el boleto VIP. Yo compré el área VIP, me costó 20 dólares más, a mí y a mi esposo son 40 dólares, que era para comprar más cerveza o más cosas interesantes en la vida. Y el VIP no existe porque lo que me dieron de VIP fue una tarima, como dos pies más arriba, no tiene techo. Me voy a mojar igual que todos los demás por 20 pesos más. Entre los más destacados de la noche estuvieron los menos independientes de la jornada. Y en su concierto de retirada, Circo comparte con Insula su perspectiva del escenario riqueño. Yo entiendo que Puerto Rico tiene una gran variedad y una propuesta muy impactante de grupos y creo que con el tiempo ha ido creciendo al punto donde hoy día contamos con varias bandas que lideran el movimiento independiente en los Estados Unidos y en la isla, cosa que no todo el mundo conoce, pero que nosotros lo sabemos y lo celebramos. Y del Circo Insular a los performeros del mal dicho que cantan Matador y los que dejan los vasos vacíos. Y el fin pronto llegó. Tanta espera para quedarnos con hambre, dijeron algunos. Esperemos que el próximo año solo ayude a buen rock independiente. Para Insula TV, Tita González.